Vamos ahora a la pausa musical. Vamos ahora a la pausa musical. Vamos ahora a la pausa musical contigo, con toda nuestra audiencia. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un personaje que debo decir que la idea de hablar de él esta noche no fue mía, fue de un querido amigo, muy querido amigo al que le pregunte. Se ve que te quiere mucho, se ve que te quiere mucho tu amigo. No, la verdad es que, miren, les voy a platicar. Esta tarde dije, bueno, ¿de qué puedo hablar hoy? No tengo una efeméride pues así significativa para estos momentos, para estos días. Y pues me tomé la libertad de escribirle al propio Leonardo. Le dije, ¿qué será bueno? ¿De qué podemos hablar o de quién podemos hablar? Y Leonardo fue quien dijo, ¿y por qué no hablas del gran maestro Arturo, Enrique Arturo Viemek? Quien va a estar, por cierto, en México la próxima semana, nos vamos a reunir con él. Pero bueno, es ocasión para hacerle un homenaje a un director de orquesta mexicano que verdaderamente ha trascendido mucho más allá de nuestras fronteras. Este hombre que es compositor, violinista y director de orquesta, verdaderamente es un gran embajador de México en el mundo, haciendo buena música con la pasión que le caracteriza. Esto que estamos escuchando es el primer movimiento de la segunda sinfonía de Mahler, La Resurrección, que bueno, pues es una obra maestra, después del Titán de la primera sinfonía. Bueno, pues esta es una obra que verdaderamente, no, no es extraordinaria, es extraordinaria. Pero este hombre se las tenía de memoria, además, todas estas sinfonías. Debo presumir, porque pues esto sí, ni modo que no lo presuma. A mí me tocó ver todo el ciclo Mahler que hizo con la Sinfónica Nacional en el año de 1994 en Bellas Artes. Y él, bueno, pues en aquel tiempo el presidente con la culta era Rafael Tomarelli Teresa. El director del Instituto Nacional de Bellas Artes era nuestro querido Gerardo Estrada, que acaba de hacer su cumpleaños. Entonces, Nacho Toscano, que en paz descanse, era el subdirector general y Ricardo Calderón, el gerente general del palacio. Pero bueno, pues ahora sí que, como dijera aquel, el convalesciente, no es por presumir, pero a mí me encargaron en ese momento que elaborara yo el programa de mano de dos de las sinfonías, de las nueve sinfonías de Mahler, la sexta y la novena. Y aquí tengo, para presumirles, el programa 1994, ¿no? De esta obra maravillosa y la verdad es que es un gran orgullo pues que haya yo puesto mi pequeña contribución para el conocimiento de esta obra, ¿no? Pero bueno, lo importante, lo importante de Enrique Diemec es que no solamente ha sido 17 años estuvo como director de orquesta de la Sinfónica Nacional, sino que lleva 17 años también como director de la Filarmónica de Buenos Aires. Si les parece, vamos a pasar a la siguiente obra que tenemos, porque traigo una cosa que me parece buenísima y que es mucho más nuestra. ¿Qué cachondo ritmo, caray? Nadie toca esta como la Sinfónica, ¿no? No, no, es que de verdad esta es una cosa de locos que verdaderamente, bueno, hay falta el nombre del compositor, es Arturo Márquez, el autor de este danzón número dos, pero yo diría que las dos mejores versiones que he escuchado es con Enrique Diemec y con Alondra de la Parra, que lo hace maravillosamente, y esta es una obra que tiene un ritmazo y una orquestación increíble, digamos, quizás no tan famosa como el huapango, pero el danzón, escuchen nada más qué sabroso ritmo, ¿no? Pero ahí va, ahí va, también están presentando fronteras. Fíjate que ayer me decía Bruno Figueroa, Bruno Figueroa, nuestro embajador en Corea, que uno de los eventos que tendrá lugar este año llevarán también ahí el danzón, y bueno, pues habrá efectivamente música mexicana en Corea. Lo digo nada más como coincidencia. Adelante, Javier. No, 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 es que tenemos muy buena música mexicana, sobre todo la música de Carlos Chávez, de Silvestre Revueltas, de José Pablo Moncayo, de veras, música muy trascendente, pero aquí al maestro Diemec nos demuestra que es de una versatilidad absoluta. Así como lo vimos tocar Mález y todo el ciclo de Mález, te puede tocar, bueno, ha dirigido más de 30 producciones de ópera y de ballet. ¿Sabes cuántos años lleva como director de la orquesta de Flint en Michigan? 33 años lleva. Pues fíjate nada más, todo este récord, 17 con Sinfónica Nacional, 17 con Buenos Aires, con la de Flint, luego también con la orquesta de St. Paul, Chambra Orquesta, y bueno, fíjate los solistas que han pasado bajo la batuta de Diemec. Ahí te van algunos nombres, nada más para que te apantalle. Plácido Domingo, Francisco Araiza, Roberto Alaña, Jesse Norman, Kirite Canagua, Federica von Stade, Oralia Dominguez. Solistas como Itzhak Perlman, Pinka Zuckerman, Joshua Bell, Midori, Sara Chang, Mirla Rostropovich, Janos Starker, Ivo Pogorelich, Lilia Silverstein, que por cierto, quiero que pasemos a la siguiente obra, que es con Lilia Silverstein, que es una pianista... Formidable. Amén. 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 De hecho, si ustedes entran a YouTube, van a ver cuántas pláticas, entrevistas y conferencias da sobre la música de Mahler, sobre la obra de Mahler, sobre la interpretación de las sinfonías de Mahler. Es un gran especialista y lo que hacía, que me parecía muy didáctico y lo sigue haciendo en Buenos Aires. Antes de comenzar el concierto, se dirige al público, al auditorio y explica en qué consiste la obra, por qué es importante, dónde hay que poner más atención. O sea, los lleva de la mano, a pesar de que Mahler es brutalmente difícil, es muy complejo, es uno de los músicos más complejos, junto con Brugner, no se diga ya después de los contemporáneos. Pero Rachmaninoff y esta Lilia Silverstein, que yo les recomiendo que la sigan, porque ha grabado en Deutsche Gramofon los conciertos para piano de Rachmaninoff, lo hace maravillosamente. Ahí decía variaciones sobre un tema de Paganini, es rapsodia sobre un tema de Paganini, es lo mismo, esta creo que es la número 18, la variación número 18 de esta rapsodia. Se hizo famosa en su momento por ser de la música de Pide al Tiempo que Vuelva, creo, ¿no? Ah, claro. ¿Te acuerdas? Ha sido una película muy famosa, sí, sí. Muy famosa. Ahora que lo dice, recordé, sí. Pero fíjate, pero fíjate, esa variación que parecía tan sencillita y muy romántica y muy bella, ahora ve la dificultad pianística que tiene. O sea, Rachmaninoff, en mi opinión, junto con Liszt, es de lo más difícil que hay en el repertorio pianístico de la historia universal de la música. Ve nada más esto, pero también ve la perfección de una mujer que, por cierto, ya ha venido varias veces a México, ha estado en la sala Nezahualcóyotl y es una pianista formidable, pero ve nada más cómo se sabe, cómo el control que tiene de la orquesta, el maestro Diemec, que además es un gran conversador, es un hombre encantador y verdaderamente debemos sentirnos como mexicanos, muy orgullosos de tener personajes como este que nos representen a nivel internacional. Pues magnífico, magnífico tema. Te agradezco muchísimo, mi querido Javier, que hayas compartido el día de hoy esta reflexión. Nos vemos la semana próxima, si te parece. Así será. Muchísimas gracias. Saludos cordiales a todos. Muy buena noche. Gracias, Javier Lozano, para Fortuna Nuestra, todos los jueves, con su pausa musical. Nos vamos. Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Gracias.